Muy buenas androides, nuevo top con 3 aplicaciones y con 3 juegos en el que vamos a empezar por un launcher que me ha encantado se llama Heavy Launcher, pesa alrededor de 22 megas que creo que pesa más de la cuenta para los ajustes o las opciones que nos trae el launcher pero sinceramente la estética me ha encantado, de primeras el escritorio y demás son normales pero lo que sería el box de aplicaciones se estaría deslizando desde el lateral izquierdo hacia el lado derecho y luego en el mismo panel este donde tenemos las aplicaciones vamos a tener también tanto los widgets como la opción de configuración que nos trae donde nos permite que podamos cambiar por ejemplo el fondo de pantalla cambiar el pack de iconos que esto es interesante que podamos hacerlo, ya sé que la mayoría de launchers lo traen pero normalmente el launcher de este estilo a veces no te trae esta configuración y siempre viene bien y luego también nos da la opción de que podamos modificar un poco lo que es el tema del escritorio ya que nos permite colocar pues los iconos del tamaño que queramos, poner la cantidad de filas que queramos y todo esto también contamos con un buscador por si queremos acceder de forma más rápida a las aplicaciones simplemente deslizando hacia abajo desde el escritorio se nos abre el buscador y colocamos el nombre de la aplicación que queramos encontrar además de que si estamos en el escritorio y pulsamos el botón home también nos saltaría este buscador para hacerlo pues digamos una forma más rápida así que bueno este sería el launcher, requiere Android KitKat como mínimo para poder utilizarlo, Android 4.4 y salió como ya os digo es bastante nuevo el 30 de septiembre de este mismo año para el número 2 vamos a contar con Outfolded, un juego que me lo ha recomendado Edu y que de hecho de primeras no me llamaba mucho la atención pero bueno le he dedicado un rato y al final me he dado cuenta de que es de estos juegos que al final sin darte cuenta estás enganchado y se trata de llegar de punto de control al siguiente punto de control en una pista que se supone que es infinita con estas piezas que conforme te vas moviendo vas girando, la parte que toca el suelo desaparece y bueno pierdes esa parte y tienes que seguir girando pues para donde te deje la pieza entonces parece fácil pero si haces un movimiento que no vaya acorde con la línea que tienes que seguir para llegar al siguiente punto de control pues al final tienes que regular que bueno te da la opción de que puedas regular porque no parece un juego de estos que sea en plan competición es un juego para distraerte, para pasar el rato que de hecho de primeras cuando lo instalas y lo abres por primera vez lo primero que te dice es que no vayas tan rápido, que te relajes y que bueno que es un juego para ir tranquilamente pensando muy bien lo que vas haciendo y que al final pues es de estos que te enganchan y que a mi me ha gustado bastante en cuanto a su peso son 35 megas, salió el 15 de septiembre de este año también y tan solo requiere Android 4.1 o versiones superiores para que funcione en el número 3 contamos con Picas, una aplicación que es competencia directa de la aplicación de Prisma es una copia hay que decirlo pero realmente está muy currada, me ha gustado mucho de primeras podemos entrar al álbum de nuestras fotografías y desde aquí podemos ir aplicando los diferentes filtros que deciros que ahora mismo estáis viendo que los tiempos de carga son muy rápidos cuando aplicamos el filtro podemos regular la intensidad y demás pero estos son filtros que yo ya he utilizado, si por ejemplo utilizamos un filtro que no haya puesto como veis los tiempos de carga son más pesados por el tema de que es online y al igual que pasa con Prisma pues necesita de datos o de wifi para poder utilizarlo dicho esto también comentaros que tan solo pesa 3,5 megas por eso también se entiende un poco que se tenga que utilizar de manera online evidentemente nos permite que podamos compartirla directamente desde la aplicación y también podemos descargar la fotografía una vez que la hayamos aplicado el filtro la verdad que la aplicación no tiene más, todos los filtros son totalmente gratuitos solo hay uno en el que te pide que por favor, bueno que por favor, te pide que compartas la aplicación para poder utilizarlo, solamente ese filtro pero el resto serían gratuitos sin necesidad de hacer nada y la verdad que me parece que está bastante completa, está bastante bien hecha comentaros también que salió el 22 de septiembre de este año que es relativamente nueva y que solamente requiere Android 4.1 o versiones superiores para que funcione el siguiente es un juego que se llama Torre del Destino que de hecho estuve a punto de compartirlo en el anterior Top Juegos lo que pasa que no lo había dedicado mucho tiempo y no terminó de convencerme en ese momento pero he estado jugando estos días y la verdad que me ha gustado mucho lo que tenemos que hacer es con este cuadrado que llevamos que sería rollo Geometry Dash tenemos que intentar escalar lo más alto posible y se supone que las pistas son infinitas conforme vamos avanzando nos van apareciendo diferentes tipos de trampas diferentes bichos y todo esto y lo único que tenemos que hacer es cogernos todas las monedas todas las gemas que podamos y evitar que nos maten y como estaréis viendo pues pueden dispararnos pueden haber pinchos, puede aparecer de repente un murciélago mil cosas, incluso lagos de lava y todos estos rollos por lo que lo que me ha gustado es que cada vez que vas subiendo de una pista a otra nunca sabes lo que te va a parecer es totalmente aleatorio no empiezas en un nivel y terminas en otro y eso pues es lo que me ha gustado de este juego y por lo que quería compartirlo con vosotros deciros que tan solo pesa 16 megas y que solo requiere Android 2.3 o versiones superiores para que funcione en el número 5 tenemos MobDraw una aplicación que no se encuentra en Google Play que os dejaré en la descripción de este vídeo su página web para que podáis descargar el APK y que es una aplicación para ver televisión online que yo conozco desde hace muchísimo tiempo de hecho hace más de un año ya hice un vídeo sobre él en otro canal y realmente me ha sorprendido tanto la evolución lo que ha mejorado esta aplicación este último año que directamente quería volver a compartirla porque para empezar los tiempos de carga a la hora de entrar en cualquier tipo de canal puede ser la Fox, puede ser yo que sé por ejemplo cualquier canal de música, MTV y demás sinceramente es sorprendente porque carga prácticamente igual que un vídeo en YouTube que estaría subido en la base de datos de YouTube en este caso sería todo televisión online y realmente carga super rápido la calidad es muy buena evidentemente todo esto dependerá también de la conexión a internet que tengas yo ahora mismo estoy trabajando aquí con Wi-Fi entre 18 y 19 megas que creo que tampoco es ninguna locura y funciona realmente bien y luego comentaros también las diferentes opciones que nos trae que por ejemplo tendríamos por secciones si queremos canales un poquito en general canales de noticias, deportes donde tendríamos por ejemplo el canal Plus Liga para ver todo el fútbol y luego también nos va a permitir que podamos seleccionar desde esta pestaña del ojo el idioma que queremos utilizar para que nos filtre y no nos aparezcan pues a lo mejor en inglés o en otros idiomas y solamente nos aparezca pues en el idioma que nosotros entendamos así que es una aplicación super recomendable ya os digo os dejo la página web en la descripción de este vídeo para que la probéis pero de verdad tanto los tiempos de carga como la calidad me parecen increíbles y probablemente de todas las aplicaciones de televisión online que hay para Android esta sea la más completa para ir terminando contamos con particular La Leyenda un juego de aventuras que curiosamente tiene 3,8 estrellas en Google Play que me parece que es poca nota pero sinceramente a mi me ha encantado y quería compartirlo con vosotros y se trata de este monigote que se supone que tiene que escapar de la cárcel y vamos en una sola dirección esquivando pues todo lo que nos vaya apareciendo pueden ser obstáculos o simplemente tenemos que ir saltando de sitio en sitio esquivar a los monjes que nos aparece que nos quieren matar y bueno simplemente sería eso todo en una misma línea pero hay 65 niveles diferentes en cada nivel te van apareciendo diferentes obstáculos digamos y realmente me ha parecido super entretenido y que la estética por ejemplo me gusta bastante comentaros que pesa unos 28 megas que salió el 25 de septiembre también de este año que es relativamente nuevo y que tan solo requiere Android 3.0 o versiones superiores para que funcione así que bueno chicos para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo también comparto con vosotros esta aplicación de fondos de pantalla que es la que estoy utilizando yo personalmente y que salió el mes pasado y que me parece que es muy completa tiene fondos de pantalla bastante guays podemos verlo o por secciones diferentes apartados por ejemplo fondos de pantalla de superhéroes fotografías en general y demás o desde lo que es la pantalla principal tenemos la opción de verlos todos de una que también pues está bastante bien así que nada espero que os haya gustado este top os he mostrado pues tanto aplicaciones nuevas como por ejemplo la de mob draw que ya es una aplicación que tiene un tiempo pero que es super completa y que merece la pena que la metís en este top y si te ha gustado el vídeo pues no olvides dejar tu like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides ¡Gracias!